Las ruedas originales de un vehículo pueden ser sustituidas ya sea por otras que se decúen al uso que le vamos a dar o simplemente por gustos estéticos. Para realizar el cambio, según sea la variación de tamaño, tendremos dos vías, legalización o echar mano de neumáticos equivalentes a los de origen. Los neumáticos equivalentes son un tipo de ruedas que están homologadas y que pueden sustituir a los neumáticos indicados por el fabricante. Sus dimensiones son similares a las recomendadas por el vehículo y su uso es común en modelos con ruedas grandes o con medidas poco comunes. La legalización por su parte consiste en el estudio y aprobación de la reforma, realizando las modificaciones necesarias para que el vehículo cumpla con la normativa en vigor. Los neumáticos deben estar homologados y las dimensiones, características y configuración de los mismos serán previstos por el fabricante en su verificación del vehículo o sus equivalentes. Al estar ya homologados no habrá problema alguno para superar las pruebas de la inspección técnica de vehículos. Sin embargo, para que no sea necesario acudir a homologar los neumáticos equivalentes, estos habrán de cumplir una serie de requisitos. El índice de velocidad hace referencia a la velocidad máxima soportada por el neumático, mientras que el índice de carga es el peso límite que es capaz de soportar. Para calcularlos, se toma de referencia el valor original. Los nuevos neumáticos deberán disponer de índices iguales o superiores. Las medidas son las dimensiones de ancho y alto del neumático y son claves para mantener la dinámica y la conducción del coche tal y como ha sido diseñado desde la fábrica. Por este motivo, se considera equivalente la variación máxima del más o menos 3% en las medidas en el diámetro total. Además de estos dos factores, el ITV se comprobará visualmente otros elementos. La inexistencia de deformaciones o roturas, que no haya cables al descubierto, la profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura o la no interferencia de la goma con otras partes del vehículo. En caso de que la medida resultante en la equivalencia sea muy cara o no sea la necesaria para la reparación deseada, se puede optar por la legalización. Un proceso sencillo y económico que en Sederraste recomendamos que haga siempre en una oficina de ingeniería especializada en homologación de vehículos y sus componentes como es Inaga. ¡Suscríbete al canal!